Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirás a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Vamos a venir en palabra de oración para dar inicio a este servicio. Dios de bondad y de misericordia, aquí estamos delante de ti, Señor Jesucristo. Tu pueblo, Señor, que te ama y te anhela y te desea, Señor Jesucristo. Gracias por tu bondad, mi Dios, por tu presencia, por tu misericordia, por tu fidelidad y por tu paz en todos los días. Señor, gracias por nuestra vida. Gracias te damos, Señor, por cada uno de mis hermanos que se ha hecho presente, Señor, en esta casa de oración para seguir exaltando y bendeciendo tu santo y poderoso nombre, Señor Jesucristo. Oh, mi Dios, te pido que tu Espíritu Santo se esté derramando, Señor, en este culto, mi Dios, en este servicio, mi Dios. Señor, que estas alabanzas lleguen, Señor, hasta tus pies, hasta tu trono, Señor Jesucristo. Que derrames tu gloria, Señor, tu poder en cada uno de mis hermanos. Nuestra alma está anhelando tu presencia, Señor. Tenemos hambre y sed de ti, mi Dios todopoderoso. Te alabamos con todo nuestro corazón, Señor. ¿A dónde iremos, Señor, en este mundo? Si solo tú tienes palabra de vida, Señor, mi alma te anhela, Señor. Así como el cero anhela las aguas, Señor, así mi alma, Señor, brava por ti, mi Dios todopoderoso. Aquí está tu pueblo, Señor, que te anhela, mi Dios. Estamos con el corazón dispuesto a entonarte salmos y glorificar tu santo y poderoso nombre, Señor. Oh, desciende tu Espíritu Santo, mi Dios. Porque a ti son todas las alabanzas, Señor. Porque para eso nos has hecho, Señor, para alabanza de tu honra y de tu gloria, mi Dios todopoderoso. Recibe estas alabanzas que a ti cantaremos, mi Dios. Oh, santo eres y digno de suprema alabanza. La gloria y la honra es para ti por los siglos de los siglos. Amén y amén. Aleluya. ¿Cuánto le puedo dar una fruta de palmas al Rey de Reyes y Señor de señores? Aleluya. Así vamos a estar antonando estas alabanzas de Jóvilo para honra y gloria del Señor. Aleluya. Alábele, pueblo. Aleluya. Gloria, Dios. Aleluya. Gloria, Dios. Alábele, pueblo. Señor, que siempre diga de nuevamente a nuestra casa del Padre Celestial. Amén. Ayer estuvimos de fiesta y hoy también más grandemente. Amén. Que ese gozo no se vaya solamente por tanta multitud. Si no los que estamos verdaderamente en su nombre hay que adorarle siempre. Aleluya. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! ¡Gloria a Cristo! En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Jehová, los que esperan, los que esperan en Jehová, como las alas, como las alas, sus alas levantarán, como las alas, como las alas, sus alas levantarán. Los que esperan, los que esperan en Jehová, los que esperan, los que esperan en Jehová, como las alas, como las alas, sus alas levantarán, como las alas, como las alas, sus alas levantarán. Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo, porque tú eres lo único que tengo. Cantando, te alabaré, orando, te esperaré, porque tú eres lo único que tengo, porque tú eres lo único que tengo. Cantando, te alabaré, orando, te esperaré, porque tú eres lo único que tengo. Cantando, te alabaré, orando, te esperaré, porque tú eres lo único que tengo. Estarás jugando como las seis víctimas, estarás jugando como las seis víctimas. Y a medianoche llegó el esposo y las que estaban decididas por el poder. Y a medianoche llegó el esposo y las que estaban decididas por el poder. Estarás jugando como las seis víctimas, estarás jugando como las seis víctimas. Y a medianoche llegó el esposo y las que estaban decididas por el poder. Estarás jugando como las seis víctimas, estarás jugando como las seis víctimas. Estarás jugando como las seis víctimas, estarás jugando como las seis víctimas, estarás jugando como las seis víctimas. Estarás jugando como las seis víctimas, estarás jugando a las seis víctimas, estarás jugando como las seis víctimas. Sanidad, liberación, se siente la bendición, se siente la bendición, se siente la presencia de Dios. Si aquí se siente la presencia de Dios, lo siento el fuego del Espíritu Santo, lo siento el fuego del Espíritu Santo, lo siento el gusto, lo siento paz, lo siento el amor que Dios queda, lo siento gozo, lo siento paz, lo siento el amor que Dios queda. Si aquí se siente la presencia de Dios, si aquí se siente la presencia de Dios, lo siento el fuego del Espíritu Santo, lo siento el fuego del Espíritu Santo, lo siento gozo, lo siento paz, lo siento amor que Dios queda. Si aquí se siente la presencia de Dios, si aquí se siente la presencia de Dios, lo siento el fuego del Espíritu Santo, lo siento el fuego del Espíritu Santo, lo siento el fuego del Espíritu Santo. Si aquí se siente la presencia de Dios, lo siento gozo, 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 lo siento Igual a su belleza, igual a su amor, pues todo lo que hace, lo hace por amor. Igual a su belleza, igual a su amor, pues todo lo que hace, lo hace por amor. Mira qué lindo, qué lindo, qué lindo es ese Señor. Igual a su belleza, igual a su amor, pues todo lo que hace, lo hace por amor. Igual a su belleza, igual a su amor, pues todo lo que hace, lo hace por amor. Igual a su belleza, igual a su belleza, igual a su amor, pues todo lo que hace, lo hace por amor. Igual a su belleza, igual a su belleza. Igual a su belleza. Igual a su belleza, 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 igual a su belleza. Apoderate de mí, apoderate y apoderate, y apoderate de todo mi ser. Espíritu Divino, ven 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 ven, apoderate de mí. Espíritu Divino, ven 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 ven, apoderate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser, apodérate, apodérate de todo mi ser. Por la negra de la alparación, por la negra de la alparación, primero quiero ser, apodérate de todo mi ser, apodérate de todo mi ser. Una señalera para el Señor, una señalera para el Señor, que no quiero servirte por amor, una señalera para el Señor. Señor Jesús, eres mi vida, Señor Jesús, eres mi amor, salvaste mi alma perdida por su mal amor, mi corazón, salvaste mi alma perdida por su calabo, mi corazón, Señor Jesús, eres mi vida, Señor Jesús. Señor Jesús, eres mi amor, salvaste mi alma perdida por su calabo, mi corazón, salvaste mi alma perdida por su calabo. Señor Jesús, eres mi vida, 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 Señor Jesús, eres mi vida Siento el fuego del Espíritu Santo, siento el vuelo del Espíritu Santo, siento gozo, siento paz, siento el amor de Dios me da.